Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre huevo de pato y de gallina? La diferencia es que son ligeramente más grandes y tienen más sabor que los huevos de gallina. Aunque también tienen más cantidad de grasa, además de ser ricos en proteínas, contienen vitamina A, vitamina E, vitamina B2, vitamina B5 y minerales como fósforo, hierro, calcio y potasio. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir nuestra página o compartir con todos sus amistades, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus inquietudes o preguntas, ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto y cuide su salud.